En el Valle de Punilla se encuentra un edificio que es un ícono de la ciudad de La Falda, un hotel que sentó las bases que dio origen al pueblo. Hablar del Hotel Edén es hablar de la historia de La Falda. Son hoteles con historia. En sus escaleras de mármol de Carrara quedaron plasmadas las huellas de la aristocracia nacional, visitas de presidentes de la República Argentina y personalidades de reconocida trascendencia mundial como el poeta Rubén Darío y el sabio Albert Einstein, entre otros. Hoy parte del edificio ha sido recuperado para visitas. En el primer piso persisten habitaciones y mobiliario tal como eran. Visitar el Edén es un ejercicio de memoria y nostalgia. El Edén y la Falda. La Falda y el Hotel Edén son indisolubles. Exactamente, una cosa sin la otra no se podría graficar si hablamos de La Falda. El hotel es el nacimiento de nuestra ciudad. A partir de este hotel se empieza a gestar lo que hoy es la ciudad de La Falda puntualmente. Así que de ahí viene el nacimiento de nuestro pueblo, La Falda. Este es el casco principal, como bien decís, donde Roberto Valk, este señor de origen alemán, decide enclavar un hotel acá en la sierra de Córdoba, con toda la tecnología que había en el viejo continente y un predio en ese momento de 900 hectáreas para que te ubiques en el contexto, ¿no? Donde el hotel comenzaba en lo que hoy es Ruta Nacional 38 y terminaba en la cima de los cerros. La banderita y el cuadrado eran parte del Edén Hotel dentro de esas 900 hectáreas. Era un all inclusive del año 1897, ¿no? Donde el hotel tenía, aparte de los servicios básicos que tenía que tener un hotel, pero enclavarse en la época que estamos hablando, que es 1897, 1898. Un hotel donde tenía luz eléctrica en 110 bolas en corriente continua, la sala de lavado, la sala de planchado, la sala de esterilización por el tema de la tuberculosis, en algún momento, el taller mecánico, la herrería, la usina propia, cancha de golf, cancha de tenis, cancha de bocha, los 150 caballos para hacer las cacerías del zorro, entre otros atractivos que le daban al turista, porque el pasajero que venía de Europa en aquella época tardaba un poquito más de un mes de barco hasta Buenos Aires y casi un día de tren para llegar acá a la falda. Entonces, cuando llegaban aquí, se quedaban de estadía mínima para justificar semejante odisea de tres meses en adelante, que esas eran vacaciones, ¿no? Tres meses de vacaciones, más los dos de barco, cinco meses, medio año de vacaciones. Este patrimonio histórico local esconde mitos y leyendas sobre el paso de jerarcas nazis. La época del hotel se fue pasando por distintas manos, siempre alemanas, hasta que termina la Segunda Guerra Mundial. Cronológicamente, los dueños, el primero es Roberto Valque, como recién te lo decía, el cual inicia esta obra. ¿Este hombre era inmigrante? Era inmigrante, era un ex-coronel del ejército alemán también, apoyado económicamente por el grupo financiero Torkins, que son los mismos que tenían el banco y que tiene el pueblo Torkins en provincia de Buenos Aires. De ahí el más, pasa a manos de María Gerba de Kreiner, una de las principales accionistas del grupo financiero Torkins, de origen alemán también, la cual ella se encargó de que se conociera el Eden Hotel, porque a Valque lo que le faltó en su momento fue la publicidad. Le faltó el marketing. Le faltó el marketing, tiene exactamente idea. Y María Gerba de Kreiner se encarga de ese tema porque ella venía de la rama hotelera. Y en 1912 llegan estos dos hermanos, Valter y Bruno Einhorn, con sus respectivas esposas, los cuales uno de esa pareja, que era Valter con su esposa Ida, conocen a Hitler en 1924 en Múnich, en la cervecería, en el primer mitin. Ahí fueron seducidos por la oratoria que tenía Hitler y lo empiezan a apoyar económicamente e ideológicamente hasta que terminó la Segunda Guerra Mundial. Se cuenta que podrían haber venido, no sé si Hitler, pero sí a algunos de sus lugartenientes acá. Sí, de Hitler no hay un documento que avale que haya estado físicamente en el hotel, pero sí en las cercanías del hotel. Teníamos la versión grande viviente de una señora que se llamaba Catalina Gamero, la cual ella decide haber visto y atendido a Hitler en la casa de los Einhorn, que está del hotel, 400 metros hacia la sierra, ¿no? Donde ella en su momento no sabía quién era Hitler, entonces le pregunta a su compañero de trabajo, al chofer de la casa, quién era esa persona en el tercer piso, tan oculto, y que iba a visitar a la gente muy selecta de nuestro país. Entonces le dice al chofer que era Hitler esa persona. Lo que ella lo define, sin el bigote tradicional y con una peluca, es lo que decía Catalina en su momento. ¿Podría haber sido? La época de esplendor del hotel, volviendo un poquito más atrás, como te decía, coincide con esa época, aparte de toda esta gente o esa relación que hubo con el nazismo, el hotel fue visitado también por Albert Einstein, el príncipe Saboy, el duque de Gales. Con una capacidad que tenía el hotel, tanto en lo que era la parte de habitaciones como en el salón comedor, para 250 personas y 125 empleados para atender esos 250 huéspedes que albergaba este edificio, dos a uno de la relación. Dentro del hotel, la parte más fascinante por ahí es la parte de la usina, que la gente por ahí no logra entender, de esa tecnología que había acá en el medio de la nada. Voy a imaginarte en 1898, cuando el hotel abre las puertas, encontrarte con luz eléctrica y con todos estos servicios, que se venía nombrando hace un ratito acá en el medio de la nada, directamente. Todo ese concepto que te llevaba a venir al hotel, aparte de que no se podía veranera en Europa, sobre todo en la oligarquía argentina, y hacía turismo interno. De ahí que acá haya veraneado Anchorena, Bianche, Montetioca, Peralta Ramos, los Bunge, los Blakier, los Torkin, los Gessel, entre otros. El hotel Rebeca está declarado Monumento Histórico Municipal y de Interés Provincial. ¿Usted tiene un proyecto para que se aloje a las personas en las condiciones del 1900, por ejemplo? Sí, hay un proyecto para hacer un turismo histórico. ¿Y tendrán clientes para eso? Sí, por supuesto. Ambientar cuatro o cinco habitaciones a la época y venderlas como turismo histórico. O sea, te alojaría, pero como el 1900. En el predio, aparte de esto, tenemos la parte que se destina al alojamiento, que es la Posada del Edén, hoy por hoy, que eso sí, en su momento era un anexo de este edificio, donde las personas que por ahí no querían relacionarse con el resto tenían un lugar más íntimo, tipo departamentitos. Eso a partir de julio del 2012 se ha habilitado el turismo nuevamente, con 16 habitaciones destinadas al turismo en este momento. Con las visitas diurnas, que es la parte histórica y la nocturna, que es de mitos y leyendas, como te decía recién. Tras el abandono del hotel, se albergaron misterios de fantasmas que dicen, durante las noches, atraviesan sus muros. Gabi, como una chica que se crió acá, nació y crió, y andaba por acá todo el tiempo jugando. ¿Cómo es ese recuerdo de infancia? Nosotros cuando íbamos al colegio, recuerdo que sabíamos venir para este lado, y bueno, nos llamaba mucho la atención el hecho de que estaba abandonado el hotel, y bueno, del portón no se llegaba a ver mucho, porque los huellos estaban tan altos, todo eso, pero bueno, causaba curiosidad, y bueno, veníamos, llegábamos hasta la parte de las escalinatas, recuerdo que veíamos los vidrios rotos, el piso que estaba cedido también, ¿no? Y lo que más nos llamó la atención fue de que, bueno, al llegar acá, escuchamos ruidos de llantos, de risas, en el otro salón se escuchaba como el sonido del piano, te podés imaginar que pegamos media vuelta y nos volvimos, ¿no? Pero bueno, a raíz de esto, no tan solo nosotros, como otros turistas o personas vecinas de acá de la falda lo han escuchado, bueno, se ideó lo que es la visita guiada nocturna. Nosotros en la nocturna lo primero que te proyectamos es un video donde contamos un poquito la parte esotérica que encierra este edificio también, ¿no? Que está representada en la ornamentación que acompaña la arquitectura de este hotel. Después del video, por supuesto, estamos en una parte psicológica y salimos a recorrer el hotel totalmente oscura, ¿no? ¿Dónde comienza a correr la imaginación de acá? Totalmente oscura. Totalmente oscura. ¿Hay fantasmas acá? Hay fantasmas, sí, hay fantasmas. Decían que una nena en la parte superior, donde están las habitaciones, los invitaba a jugar. Esa nena se llamaba Ana y que no quería que el resto de la gente la viese porque ella estaba muy enferma. Entonces empezó nuestra investigación, empezó a picarnos a nosotros, ¿no? Claro. Fuimos investigando, investigando. ¿Y Ana existió? Ana existió. Ana estuvo en el hotel Edén. Ana falleció acá en el hotel un 15 de enero de 1898. La causa fue por tuberculosis. En ese momento no se quiso decir que era por tuberculosis, por el miedo al contagio y la psicosis que había con respecto a dicha enfermedad. Claro, sí, sí. Y Ana en particular es la hija del médico del presidente Julio Argentino Roca. Presidente que también tuvo alojado acá en el hotel, ¿no? A mí me dan miedo los fantasmas. Tenéis miedo a los vivos, no a los muertos. Sí, respeto, pero no miedo. Descubrir, conocer, deleitarnos con sabores autóctonos. Nuevos paisajes, la arquitectura del lugar, ampliar la mirada. Son hoteles con historia. Son hoteles. Son hoteles conillar la mirada. Son hoteles con contaminatedça. Son hoteles con span partir de la mirada. Gracias por ver el video